Rumba, alcohol y hierba mala Rumba, alcohol y hierba mala Esa es la dosis pa' este fin de semana Ey, se va a arrebatar Y si lo prende no lo va a pasar Mami, ¿qué es la que hay? Te quedo, nos fugamos por ahí Un vaso de geni pa' cuerpo a soltar Y un oxo de ese cuerpo a no te elevar Me voy a portar mal la vista de esas Y si te pillo sola no te va a soltar Prende, pasa, se arrebata Otro mai se pone sata Con reggaeton de la mata La nana sin diabla Y ya son las 5 o 12 Quiere baile, quiere roce, roce Que le dé la que tose, tose Pa' que se lo goce Y ya son las 5 o 12 Quiere baile, quiere roce, roce Que le dé la que tose, tose Pa' que se lo goce Me gusta salir a ganguear Y ver tu cuerpito vagar Tú loca, yo loco, dime qué más da Si hoy nos perdemos es pa' recordar, yeah Rumba, alcohol y hierba mala Esta es la dosis Pa' este fin de semana Se va a arrebatar Y si lo prende no lo va a pasar Mami, que es la que hay Y te caos, nos jugamos por ahí Rompe la disco Si tú no te quitas, yo no me quito De frente aquí tienes al chamaquito Que te lo entierras sin que exista, resucito Dele, doce, se suelta la nena Me pide roce, quiere candela Ni me conoce y dejarse se lleva Con esa pose al cielo me eleva Rumba, alcohol y hierba mala Esa es la dosis Pa' este fin de semana Rumba, alcohol y hierba mala Esa es la dosis Pa' este fin de semana Rumba, alcohol y hierba mala